Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a la rueda de prensa mensual que damos desde el Partido Popular, justo antes del Pleno Ordinario. Y como siempre, pues os queremos presentar las diferentes iniciativas que vamos a llevar al Pleno, así como contestar a todas vuestras preguntas. En este caso, como en todos los Plenos, vamos a llevar cinco iniciativas. Además, una primera moción muy ideológica, voy más allá, creo que es una moción de principios y valores. Como sabéis, la anunciamos el otro día en una nota de prensa. Pues estamos a un año de que se celebre el 40 aniversario de la Constitución Española. Y desde el Partido Popular creemos que es el momento oportuno de hacerla, de darla a conocer, de que nuestros vecinos sean conocedores de la misma y participar en todos los actos que se están celebrando. Creo que el momento que se está viviendo histórico en España, creo que el Partido Popular, el presidente Mariano Rajoy, ha respondido con firmeza y determinación ante aquellos que quieren atacar la Constitución. Y desde el Partido Popular local, pues, como sabéis, todos los años hacemos un acto conmemorativo de la misma, haciendo lectura en la Plaza de España, así como haciendo entregas de constituciones. Pero creemos ir un paso más allá en este 40 aniversario y que sea la institución la que se adhiera a todos los actos que se están organizando desde el Congreso y que incluso plantee actos desde aquí, desde el Ayuntamiento, pues, para dar a conocer los valores de la Constitución Española. Y es una moción en la que buscamos, pues, ese sentido del Pleno Municipal, a ver cómo responden el resto de partidos. Por otro lado, como Gobierno alternativo, presentamos, en segundo lugar, una moción muy local, de barrio. Concretamente, pedimos una serie de actuaciones en los barrios de Santos y Batallas y, además, unas actuaciones muy concretas. Estamos pidiendo, por un lado, que se realice un plan de recuperación de los dos barrios, impulsando tanto la instalación de ascensores como la mejora de la accesibilidad en las calles, que se refuerce la limpieza viaria y la reposición de las papeleras que faltan, reducir la frecuencia con la que se recogen los contenedores de papel, mejorar la seguridad del barrio promoviendo las actuaciones de la unidad canina con la intención clara de eliminar el menudeo de drogas que hay en el barrio, realizar un plan de activación que impulse el pequeño comercio y, en relación a los locales vacíos que existen, pues, contemplar la posibilidad de reconvertirlos en viviendas y, por último, presentar una actuación en las calles y plazas deterioradas, elaborando un plan cuyas primeras actuaciones deberían ser el reasfaltado de la avenida de Fuenlabrada y el arreglo de las plazas que hay encima de los garajes del Parque de Picasso y de la calle Las Nieves, así como la zona situada entre la calle San Mateo, San Roque y Constitución. Como sabéis, es un barrio muy antiguo de Leganés que, evidentemente, necesita una rehabilitación. Y desde el Partido Popular, en este caso es una iniciativa política, pero sabéis que cuando llegue el momento oportuno de destinar los recursos económicos, pues, también estaremos ahí porque no nos quedamos solamente en la iniciativa política, sino luego también en la ejecución, también estaremos, pese a estar en la oposición. Bueno, presentamos también una moción en la que instamos al Gobierno del PSOE y Izquierda Unida que se realicen las gestiones oportunas y urgentes para obtener las ayudas a los polígonos industriales que se han aprobado ya por la Comunidad de Madrid y salieron publicadas el pasado 26 de octubre. Digo bien, salieron publicadas el 26 de octubre, son 15 días para solicitarlo, o sea que nos quedan escasamente cinco días para solicitarla, y esta es una más del Gobierno del PSOE y Izquierda Unida. Les ha pasado delante y no la han visto. Es decir, es la parálisis a la que nos tienen acostumbrados, y estamos hablando de unas ayudas cuantiosas para nuestros polígonos industriales que bien las podría solicitar el Ayuntamiento o bien se podrían solicitar a través de las entidades de conservación, si bien el Ayuntamiento tendría que haberlas dado a conocer, y que vienen a ser el 50% de la inversión. Ayudas encaminadas a la mejora del alumbrado exterior de los polígonos industriales, mejorar la conectividad de las áreas industriales y también la posibilidad de que se implanten estaciones públicas de recarga de gas natural para vehículos en estas zonas industriales. Yo creo que es una oportunidad. Me temo que ya no vamos a llegar, pero sobre todo es también una denuncia pública para que el Ayuntamiento espabile. Este Ayuntamiento del PSOE no puede dejar escapar este tipo de ayudas. Presentamos también dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno, concretamente una interpelación a la concejala de Educación y Servicios Sociales por la relación que tienen con distintas entidades de nuestra ciudad. Nos han llegado quejas de distintas entidades de nuestro municipio que tienen relaciones con servicios sociales que nos están denunciando la actitud despótica por parte de la delegación. Concretamente, les voy a poner un ejemplo. El centro ocupacional Juan Ramón Jiménez, el responsable del área, ha tenido un enfrentamiento y una actitud de soberbia con el director del centro. Y lo peor de todo esto es que la concejala no se entera. Y nuestra obligación, en este caso como grupo de la oposición, es exigirle que se entera, porque si tan malo es la actitud despótica, peor es que el concejal responsable no se entere de esa situación. Y queremos que nos dé las explicaciones oportunas y que se responsabilice de su área. Desde el Partido Popular creemos que es esencial tener una buena relación con aquellas entidades del tercer sector, porque al final se preocupan de las políticas sociales de nuestra ciudad. También presentamos una interpelación al alcalde en su calidad de presidente de la empresa municipal del suelo. Como sabéis, existe un informe de intervención de 28 de junio del 2017, que se reflejó en las cuentas generales del 2016, donde indica que la empresa en los tres últimos ejercicios ha dado unos resultados positivos, pero que como no se embauquen nuevos proyectos, evidentemente irá a la quiebra o tendrá que ir a una disolución de la misma. Hasta ahora, el ayuntamiento, en este caso la empresa municipal, el gobierno del PSOE, ha estado viviendo de los réditos del Partido Popular. Concretamente, os recuerdo que en el 2012 la empresa dio unos beneficios de 28 millones de euros, 2013, 1.200.000 euros, y en el 2014, en torno a un millón de euros. 2015, ya bajó a los 800.000 euros aproximadamente, y 2016, en torno al medio millón de euros. Este año 2017, a ver cómo lo cierra la empresa. Pero lo cierto es que no se está sembrando absolutamente nada, y si no se siembra nada, pues difícilmente se va a poder recoger algo. Y lo que queremos es que el alcalde nos dé las explicaciones oportunas qué piensa hacer con la empresa. Y, además, tiene dos alternativas. Una, o lanzar proyectos que, a día de hoy, no lo ha hecho y no le veo con la capacidad suficiente para realizarlo, o bien ir a la liquidación de la misma. Y, por último, os quiero informar también, ahora en un rato voy a tener una junta de portavoces, donde vamos a hablar de las distinciones y honores de la ciudad. Y quiero que sepáis las propuestas que va a llevar el Partido Popular. Vamos a pedir que se le entregue la medida de oro de la ciudad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional. Hemos estado revisando la relación de distinciones que ha habido a lo largo de todos los años aquí en el Ayuntamiento de Leganes, y nos ha sorprendido que la Guardia Civil no tenga ningún tipo de distinción y que la Policía Nacional tenga solamente una medalla de plata. Así que desde el Partido Popular vamos a llevar esta iniciativa, porque creo que desde nuestro punto de vista la Fuerza de Seguridad del Estado se debe merecer todo el reconocimiento, y no solamente de palabras, sino de hechos también. Y qué mejor que la medalla de oro de la ciudad. Y también vamos a solicitar que se otorgue la medalla de plata a una institución que este año ha cumplido 25 años en el barrio del Carrascal. Concretamente nos referimos a la parroquia de Nuestra Señora del Carrascal. Y esas van a ser nuestras propuestas, que debatiremos en la Junta de Portavoces y esperamos que nos las apoye por lo menos la mayoría del Pleno. Y a partir de aquí a responder a cualquier cuestión que tengáis. La pregunta de todas las ruedas de prensa. Sí. ¿Le hubiera alguna esperanza de que, si no se ha celebrado ninguna moción de control al Gobierno desde hace no sé cuánto tiempo, ¿algo tan importante como la interpelación al alcalde en su realidad, presidente de Sule, se pueda sustanciar en este Pleno? Pues fíjate, aquí no tengo la esperanza de que se sustancie en este Pleno. Pero aquí, además, voy a hacer una crítica al resto de partidos de la oposición. ¿Por qué? Porque cuando presentan esos plenos extraordinarios, pues hombre, nos gustaría que como partido también que somos de la oposición nos llamen y presentaremos con ellos esas iniciativas. No tenemos ningún tipo de complejo de presentarlas con ellas. Porque nosotros hemos presentado las iniciativas y las hemos dado a conocer públicamente para que se adhieran a ello. Cuando hemos presentado un Pleno extraordinario solicitando un control del Gobierno, pero ninguno de los grupos de la oposición se han querido adherir y los concejales no adscritos tampoco. Nosotros no tenemos ningún complejo. Cuando ellos las presentan, se incluyen nuestras iniciativas y haremos esa labor de control también gustosamente con ellos. Pero esa es la diferencia entre querer aislarnos, lo tengo claro, que somos la única alternativa y por eso nos tienen tanto temor y no quieren que hagamos proposiciones conjuntas y algo que no comprendo porque somos un grupo más de la oposición. ¿Cuántos concejales son necesarios para la convocatoria de un Pleno? Ocho. ¿Ocho? Ocho. ¿No es un poco absurdo que vayan desgastando números de concejales y el resto de la oposición que no cuenten con los seguidores de C? Totalmente. Por eso digo que me parece absurdo. Cuando estamos claramente todos los plenos mostrando iniciativas de control al Gobierno. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora, Juan Ramos Jiménez? Pues tal como nos han manifestado, pues lo que viene siendo habitual del representante de la delegación, porque además hace de menos a su concejal responsable. Pues va sacando pecho, que ahí el que manda es él y no tiene ningún tipo de relación colaborativa con los directores, concretamente en este caso del centro, que oye que hace unas demandas de cara a tener el centro en condiciones, de hacer unas políticas conjuntas de ayudar al municipio y parece ser que está en una actitud despótica este señor. Y por eso quiero que nos profundice, porque solamente tenemos una versión. Queremos que también la concejala nos dé la otra versión. ¿Cuando dice responsable de la delegación se refiere a la misma persona que con el Consejo de Historia de Educación ha dicho que había dos chavales intoxicados en el Meruda, algo que desde el propio centro han desmentido al de la niña? El mismo. Cuando ha dicho que cree que ya no se va a llegar a tiempo a lo de las ayudas de los polígonos, ¿eso lo puede precisar un poco más? ¿Hay un plazo? Es que son 15 días hábiles desde la publicación, que fue el día 26 de octubre. Y si son 15 días, pues echar la cuenta. Creo que vence dentro de cuatro días. Entonces, lo lástima es que se pierdan este tipo de oportunidades para nuestros ámbitos industriales. Y que el concejal responsable del área de empleo y de ayuda a las entidades urbanísticas y a los polígonos industriales, pues que no haya dicho nada. Porque eso es algo que se tenía que haber pedido desde el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento. O sea, eso no pueden hacer los polígonos por su cuenta. Lo podrían pedir también los polígonos, pero claro, si tú no lo das a conocer, como entidad, ahí es donde pedimos que estén atentos. Que para eso están. Con respecto a lo del plan de recuperación de Santos y Batallas, ¿esto cabría dentro del plan Prisma? Y ahora le añado otra pregunta. El ayuntamiento notario hizo público en una nota de prensa en la que decía que se había aprobado un gasto de 3 millones de euros en el nivel de Cervantes. ¿Se le olvidó decir que era del plan Prisma en esa nota de prensa? Quería que me amabas en los segundos y que me dijese lo que era. Pues hombre, son 3 millones de euros del plan Prisma que bien destinados están. Todo lo que sea arreglar colegios bien destinado está. Desde el minuto uno hemos dicho que el Partido Popular va a estar ahí en el arreglo de colegios. Ya lo hicimos durante la pasada legislatura y en esta legislatura hemos ofrecido esa oportunidad para que no se escapen esos recursos económicos. Pero claro que se podían destinar desde el propio plan Prisma o desde el ayuntamiento. Hablo del plan Prisma como pasó en la plaza de San Icasio, que se arregló a través del plan Prisma. Se podían destinar perfectamente esos recursos económicos para arreglar las calles de Santos y Batallas. Y si no, con los recursos municipales. De todas maneras, este plan de actuación que planteamos no solamente se trata de dinero, se trata también de modificar normativa que fomente el comercio o que permita el cambio de uso de comercio a vivienda. O sea, que hay muchas cosas a hacer que no tienen... O la reposición de papeleras. Tampoco estamos hablando de... O la recogida de cartones. Tampoco estamos hablando de eso. Se trata de cumplir con las obligaciones que tiene el ayuntamiento en estos momentos. ¿Interesas? Habla usted de la... De la... Exposición de la unidad canina en el barrio. Es una demanda vecina. Es decir, ¿es tan evidente el menudeo de Santos y Batallas como para que la unidad canina se pase por allí y no se vuelva a hablar con los perros? Pues es totalmente evidente. O sea, es así. Hay barrios en los que solamente tienes que darte una vuelta al atardecer. Con que te des una vuelta tranquilamente no hace falta ser un especialista en la materia. ¿Alguna cuestión más? Sí. Acabo de comentar, Leganemos, cuando acaban de anunciar, una marcha el próximo 18 de chabón desde Atocha hasta Leganés y por ahora andando de reivindicación con respecto al búho que vienen criticando. Parece ser que en la Asamblea de Madrid PP y Ciudadanos votaron en contra de ese búho. ¿La postura del PP de Leganés con respecto a esto cuál es? Vamos a ver. A nosotros, fíjate nuestra postura, que ya le trasladamos esa petición a la consejería competente y al portavoz del Partido Popular de la Asamblea de Madrid. Y lo sigo diciendo, como PP local, pues desde un punto de vista localista, por supuesto que quiero que... o queremos que venga el búho. No lo quiero personalizar en mí. Quiero que creemos en que venga el búho. Pero también soy consciente que cuando tengo una limitación de recursos económicos tengo que decidir cómo destino esos recursos económicos y si se presta un servicio y se cumple ese servicio. A día de hoy es verdad que tanto Leganés como Fuenlabrada tenemos un tren de cercanía magnífico. También desde Leganés podemos acceder por metro. Y bueno, tenemos una serie de alternativas. ¿Que el búho sería a más a más? Por supuesto. Y todo lo que sea más a más pues el PP de Leganés para su municipio pues lo va a querer o lo quiere. De hecho ya lo hemos pedido. Pero también somos conscientes que cuando uno tiene que gestionar un presupuesto pues es difícil tomar esas decisiones. Yo no recuerdo mal y hablo de memoria creo que en la legislatura 7-11 además creo que la Junta de Benicio Alonso llevó esa iniciativa al pleno la del búho si no recuerdo mal estaba en el programa electoral del PP del 11 y del 15. Sí, 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 así es. Así es. Es una reivindicación lo digo porque parece que alguien se la roba ahora. No, 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 es histórica del Partido Popular. Es una reivindicación histórica del Partido Popular. Además, si finalmente lo conseguimos pues bienvenido sea, ¿no? Pero al final en esto el problema que te encuentras siempre es con las realidades económicas. Pues si no hay más preguntas levantamos la sesión.